Bienvenidos a este micro de noticias de la región, desde Máximo Paz, para toda la región y el mundo. Hay preocupación por las últimas lluvias en el sector y en la zona de Melincue, y a lo largo de los días se han dado diferentes noticias con el mismo tono preocupante. En Melincue las lluvias ponen en jaque la Ruta 90, dice la primera de estas noticias de hace una semana. Para el presidente comunal estamos igual que en La Picaza, con el agua a punto de cortar la ruta, desde la provincia relativizan sus dichos. Gabriel Rébora, presidente comunal de Melincue, aseguró que hace 5 años vienen reclamando por la solución definitiva al problema de las crecidas y no obtienen respuestas. La Ruta 90, al borde de quedar cortada, las aguas de la laguna Melincue crecen y avanzan sobre la carpeta asfáltica de la Ruta Provincial 90 y el peligro de un corte es inminente. Vemos en la imagen la Ruta 90, con muchísima agua, la Ruta Provincial 90, conocida popularmente en la zona como Ruta de la Soja, une a lo largo de 155 kilómetros la ciudad de Villa Constitución con la Ruta Nacional 8 en cercanías de Chapuy. Pasa por localidades como Empalme, Villa Constitución, Godoy, Cepeda, JB Molina, Sargento Cabral, Santa Teresa, Máximo Paz, Alcorta y Coronel Bogado, La Bordeboi y Melincue, entre otras localidades. Rébora contó que anoche, refiriéndose a ese miércoles pasado, en la semana del 10 de marzo, llovieron 90 milímetros y se está trabajando con bombas para poder sacar el agua. Pero la situación está igual que con la Picasa. Desde que asumí el cargo hace 5 años, venimos reclamando. Es más, los pedidos son de muchos años más atrás para que se construya un canal de 22 kilómetros por desnivel natural, dice Rébora, no por bombeo, pero no tenemos respuestas de la provincia. Y advirtió además que la Ruta 90 está en peligro. Y destacó que en época de cosecha, transitan por el lugar hasta 2.000 camiones por día. Si esto sigue así, la van a destruir dentro de poco tiempo, profetizó el intendente de Melincue, Gabriel Rébora. Otra más de Melincue, pero del día de la fecha. En Melincue avanzan en la concreción de un estudio técnico. El coordinador Nodal y el presidente comunal coincidieron en que se necesita conocer, a través de una evaluación técnica realizada por un profesional, si el canal puede ser viable o no. El coordinador de la región 5 se reunió el viernes con el presidente comunal de Melincue, Gabriel Rébora, para evaluar el estado de la laguna Melincue. Las obras que están llevando adelante el gobierno provincial y el comunal para protección ante posibles desbordes y fundamentalmente para acordar acciones tendientes a concretar el estudio de la factibilidad de construcción de un canal que por gravedad derive los excesos hídricos por distritos del norte hacia el canal San Urbano. Luego del encuentro, Milardovich indicó que, además de revisar lo que se está haciendo en materia de contención, es necesario empezar a diagramar el futuro de Melincue con estudios que tengan que ver con obras de fondo, decía el coordinador Nodal. Por eso estamos muy ansiosos de concretar la realización de un estudio que nos dé la factibilidad de llevar adelante el canal aliviador por gravedad, porque aún no hay en forma consistente un estudio hecho que indique que esta obra se puede realizar y que pueda aportar la solución deseada, aseguró el funcionario. Por su parte, Révora destacó el trabajo que está realizando la comuna en la zona de emergencia, que conjuntamente con la Administración Provincial de Vialidad y la empresa contratada están abocadas a la culminación de los terraplenes de contención y la continuidad del accionar de las bombas, con la esperanza también que la naturaleza nos dé una tregua, agregó ilusionado el presidente comunal de Melincue, que coincidió con Milardovich en el sentido de avanzar sobre el proyecto del canal que, por gravedad natural, posibilite la regulación de la laguna y destacó las coincidencias logradas para que se lleve adelante un estudio técnico en el menor tiempo posible. ¡Gracias!